Música Nosotros, yo era un chiquillo, yo soy el último de seis hermanos. De los seis hermanos, cuatro murieron, el tercero se salvó y yo soy el último. Yo tenía un poquito más de cinco años. Cuando llegó el momento, los alemanes con carros con altoparlantes comenzaron a decirnos que todo el mundo tiene que ir a la plaza. De lo contrario, lo van a ejecutar en sus casas. Y así era, no era solo un dicho, sino que así era. Miles y miles de personas fueron a esa plaza. Esa plaza era un horror, un horror sobre la tierra. La historia de Salomón Faschler y de los otros sobrevivientes del holocausto o Shoah ha sido contada varias veces, pero hoy sus palabras continúan despertando el asombro y la vergüenza de quienes la escuchan, al conocer los alcances de la maldad del ser humano. Costa Rica fue el país de refugio para don Salomón Faschler y fue allí donde expertos tratadistas y especialistas internacionales en derecho, convocados por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz y por la Universidad de Costa Rica, se reunieron para analizar por qué es necesario regresar a la historia de don Salomón y revisar los instrumentos jurídicos, políticos y sociales que permitieron la muerte de aproximadamente 20 millones de personas en manos del nazismo, hecho que hoy es reconocido mundialmente como el paradigma del genocidio. El acto, que tuvo lugar el 25 de agosto de 2014 en el Auditorio Alberto Prenes Córdoba de la Facultad de Derecho, abrió con la ponencia del doctor Joseph Thompson, director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. El crimen de genocidio quedó mucho a la determinación de las legislaciones nacionales y por eso ustedes lo encuentran en varios de los códigos penales alrededor del mundo, pero a partir de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, se convirtió también en una de las cuatro categorías de crímenes por los cuales la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción. Por su parte, el doctor William Soto, gestor de estos debates alrededor del mundo en su conferencia, La Dignidad Humana en un Estado Social y Democrático de Derecho, enfatizó sobre el valor del ser humano. Destaco la necesidad de que en el ámbito internacional se aclare y se precise el concepto de dignidad humana para evitar su relativización y hasta su negación con conductas enocidas y constitutivas de grandes atentados contra los derechos humanos, conductas que desconocen que cada persona como individuo está dotado de ciertas características que lo hacen único, irrepetible, digno de respeto y de toda consideración. Los holocaustos modernos y los genocidios están a la orden del día. No se agotaron con los nazis en la Segunda Guerra Mundial, sino que se proyectan sombríamente en la historia que recién escribimos en el siglo XXI. No podemos ser olvidadizos del papel del genocidio como delito internacional, como tampoco podemos olvidar las características del hecho que tal concepto abarca. El máster Carlos Fallas, historiador, profundizó en estas declaraciones bajo el tema El holocausto y genocidio, una aproximación teórica e histórica, y explicó por qué es necesario cumplir los requisitos para que un crimen sea considerado genocidio. ¿Por qué es importante esa diferenciación? Porque una vez que esas medidas y esos requisitos se han cumplido, el derecho internacional puede tener una mayor participación. La Corte Internacional de Justicia puede tomar medidas un poco más concretas, siempre dentro de la parte de las recomendaciones, pero puede haber una mayor presión internacional para que se tomen medidas concretas. La máster Paula Dobles, socióloga y criminóloga, representante académica de la Facultad de Derecho de la Universidad, trajo a la mesa el reconocido jurista judío y polaco Rafael Lemkin, creador del concepto de genocidio. Lo calificó como la destrucción de la identidad nacional de los oprimidos y el intento de imposición de la identidad nacional del opresor. Y agregaba que dicha imposición podía hacerse en sus cuerpos, transformando su identidad por medio del terror o directamente en la tierra que ocupaban, eliminando a la población. También presentó la exclusión del politicidio como una fragilidad de la Convención. Porque resulta inaceptable, desde un punto de vista normativo y más allá de las interpretaciones, que la redacción de la Convención excluya a los grupos políticos de género, identidad, sexual, discapacidad, económico, social, lingüístico o cualquier otro que sería una puerta abierta a las tendencias crecientes de la instalación de un derecho penal del enemigo, a través de la aceptación de que los delitos pueden ser diferenciales en función de las víctimas a las que afectan, vulnerando el principio normativo fundamental de igualdad ante la ley. Finalmente, el doctor Camilo Montoya, procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en su disertación, conferencia, legalidad, voz y voto y legitimidad en el caso local, explicó por qué el holocausto es considerado paradigma o modelo de todo genocidio, luego de dar un recorrido por toda la legislación instaurada por el régimen del tercer Reich. ¿En qué consiste la tipicidad subjetiva? Que, además del acto exteriorizado por el autor de la conducta, es menester considerar también la intencionalidad específica con la que se pretende cometer el delito. Es decir, además de la matanza de los miembros del grupo, como dice la convención del genocidio, además de la lesión grave a los miembros del grupo, además de someter a los miembros del grupo a condiciones de existencia que puedan acarrear su desaparición, como las marchas forzadas, marchas de la muerte, además de someter a los miembros del grupo a unas condiciones que lleven a impedir el nacimiento de niños en el seno del grupo y además de obligar a los niños de un grupo, a trasladarlos forzosamente de un grupo a otro grupo, a más de esos cinco conductas que tipifican el genocidio, es menester considerar lo que se conoce como la mens rea, es decir, la finalidad. La finalidad tiene que ser exterminar al grupo o a parte del grupo. La finalidad tiene que ser exterminar a los miembros del grupo.